¿Cómo arreglas el problema internacional? No vas a resolverlo con más represión, por muy organizada que sea. Pero en fin, ahí están los Rospigliosi que creen que se puede erradicar la coca. Y además es una lucha que no ha dado ningún resultado. Y no va a dar. Y no va a dar. Lo que no quiere decir que no se tenga que hacer en todos los frentes y probando todas las formas. Pero nuevamente, en la medida en que no haya las reformas, que sean redistributivas, pero no solamente redistributivas en términos económicos, sino en términos simbólicos y políticos, tú vas a tener que hay una población creciente que va a desconfiar, que va a rechazar a la autoridad y a las instituciones. Y ahí lo que vas a tener son grupos como FADEF, el Antauro Humala, ya te va a salir el grupo fascista, probablemente gente que tiene nombre propio, que va a salir dirigiendo todas esas cosas. Puedes tener una situación muy caótica. Porque hay una cuestión. Hemos venido creciendo económicamente. ¿Qué pasa si es que pasado mañana el crecimiento económico baja? Ahí las cosas se van a complicar muchísimo más. Pero Alan García no hizo esa reforma política, no hizo ese trabajo de un discurso más inclusivo, crear una conciencia que quisiera sentir a todos parte de este modelo de desarrollo, básicamente porque no le dio la gana, porque como político que tenía las herramientas. Había aprendido lo que le pasó en el 85 y 90. ¿Estaba más dispuesto? Ahí tú te encuentras con que él tenía un discurso inclusivo. Y ya sabes lo que le pasó, porque además, lo que hizo. Por eso es que ahora se ha quedado tranquilito y lo único que dice es que lo que hizo fue abrir las puertas para la inversión, cosa que está muy bien, pero todo lo demás era automático. No lo trabajó en ese sentido. No es únicamente políticas sociales que se requieren, y es fundamental las políticas sociales. Pero se requiere además un ministerio de la cultura, se requiere un ministerio de la educación, se requiere un ministerio del interior que haga política, que vaya y que convenza, que informe y que convenza. De lo contrario, yo no soy tan optimista, pues. Ya sé que me van a decir qué pesimista eres. Bueno, no ha dado señales el gobierno, pero para estar muy optimistas, por cierto. Yo no sé hasta ahora cuáles son las señales. No hay, pues ese es el problema. ¿Y cuánto tiempo se puede tomar hoy en tu mala para decir qué rumbo va a tomar? El que sea que vaya a tomar. Por lo menos Alan García tomó uno, no era del agrado de muchos, pero tomó uno. Yo creo que va dentro de muy poco tiempo. ¿Y lo fue automático? Sí, pero con bastantes políticas sociales. Y ahí donde va a haber conflictos, no sé qué es lo que va a hacer. Puede hacer lo que hizo Toledo, abandonar el lugar. Se acabó la historia. O como Alan hizo con el sur. Claro. Y entonces seguir un poco, ahí donde puedo invierto y lo demás trato de superarlo. Solo que yo creo que esta oportunidad, los conflictos van a cobrar una intensidad especial. Y además se van a difundir los conflictos. Como fueron los conflictos de las últimas semanas del gobierno de García, que fueron terribles. Claro, claro. Es un país que es muy problemático. Y no todo se debe a falta de voluntad política o a problemas de orientación del gobierno. También es un problema de la sociedad. Esto es una sociedad que está muy fragmentada y en la que no hay, no se observa quienes están interesados en articular desde abajo intereses, agregar intereses, articular gente, de tal manera de poder institucionalizar la sociedad y la política. Para ir completando este análisis, Julio, ¿qué va a pasar en regiones? Porque este país ya no es más centralista porque la plata no está más acá. Y eso se cambia la tortilla más que cualquier otro tipo de reforma. Las regiones tienen mucho dinero y Santos por eso se para y le tiran la puerta a los primeros en la cara porque sabe que tiene todo ese dinero respaldado. Sí, pero le dieron la señal de que también se la pueden quitar. Es verdad. Y por ahí pueden empezar. Pero esa funciona como amenaza. Si realmente empiezan a hacer, acuérdate lo que pasó entre Moquehu y Tacna, solo por un problema de distribución de canon. ¿Qué va a pasar con regiones? Que a mí me parece que es donde está el dinero y donde está buena parte de lo nuevo que se está gestando en el Perú. Bueno, es muy volátil. Nadie puede pronosticar. El problema es que en algunos lugares hay liderazgos, me cuentan de Piura, en la que los liderazgos son mucho más institucionales, buscan mucho más articular instituciones, no movimientos. Porque los movimientos siempre están dirigidos por caudillos. Entonces, se trata de institucionalizar el diálogo, de regularizarlo, de rutinalizarlo, de tal manera que se puedan llegar a negociaciones. Porque lo contrario es todo o nada. Conga va sí o sí o Conga no va de ninguna manera. Con lo cual, no hay ninguna manera de salir de esa situación. Conga va de haber sido la frase más infeliz con la que se podía empezar esa negociación. La última que yo habría dicho, no la primera. Claro, pero bueno, es que hay gente que muchas veces la boca, la lengua les dice antes de haberlo pensado lo que están diciendo. ¿Un mal abado, Hernán? Esperemos que sí, ¿no? O los que están a su alrededor. Bueno, los gobiernos no son unipersonales. Eso es verdad. Pero necesitan un liderazgo fuerte, ya sea del presidente o del primer ministro, de alguien que asuma. Bueno, parecería que Valdés tiene el liderazgo. Ha cobrado importancia. Seguramente que el presidente le ha dado la certeza para que lo haga y que él está tomando decisiones. Es decir, se le observa seguro de lo que dice y que tiene planes por delante. Entonces, yo por eso digo que hay que esperar, pero hay que esperar muy poco tiempo. Porque esto es el verano. Pasado el verano... Claro, las lluvias no permiten movilizaciones, hay una serie de inconvenientes para el laberinto. Pero yo lo que creo es que estamos delante de un escenario muy complicado. Como te insisto, no solamente depende de su solución del gobierno o del Congreso. Es todo un conjunto de cosas de los intereses que están, sobre todo de una sociedad tan desarticulada como la Perú. Y esta pregunta me asalta y te la quiero hacer porque me la hago hace tiempo. ¿Son los partidos políticos la forma como se van a canalizar a futuro todos estos intereses? ¿O vamos a tener que tirar la toalla con la sola idea de formar partidos políticos y vamos a acudir a otras formas de representación o de interacción entre el Estado y sus ciudadanos? Mira, los partidos que fueron, fueron. Eso corresponde a una etapa histórica. Esta es otra sociedad. Que pueden crearse nuevos partidos sin la más mínima duda. Pero que nunca más van a tener la función de representación exclusiva que tuvieron anteriormente. Tú usas el Twitter y tú usas el Facebook y todas esas cosas. Tienes una información instantánea que ya no tienes que pasar por la que dicen los partidos políticos para tenerla. En campaña nadie nos contestaba directamente ya para que... Sí, por supuesto. Es decir, antes tenías que ir al local del partido, participar, ser militante. Ojo, de militar. Militadas porque generalmente los partidos estaban organizados en términos muy jerárquicos. En la actualidad, ¿quién va a aceptar que sea una situación jerárquica en un partido político? Todo el mundo quiere la democratización de los partidos políticos. Quieren abrir todo. Antes era un grupito de personas las que tomaban las decisiones. Y ahora te salen todos a marchar a la calle porque se convocan por teléfono celular. Ahí es lo que voy. Entonces, si hay agrupaciones políticas, pueden ser mediadoras en la representación. Pero ya no pueden tener el monopolio de la representación. Porque los medios, ustedes, son importantísimos. Y hay montones de otras organizaciones que hacen mediaciones entre la ciudadanía y el Estado. Y porque un teléfono celular ya parece tener más poder que un voto. Por supuesto. Y tenemos la Defensoría del Pueblo. Y tenemos las organizaciones de derechos humanos. Y tenemos sindicatos. Y tenemos sociedades de minería. Entonces, ya es... Y hay mucha información. Entonces, los dirigentes políticos ya no son los de antes que se juntaban y en 24 horas tomaban decisiones. Yo recuerdo mucho esta historia con Ayala Torre. Que ahí en la Torre podía cambiar decisiones de un día para otro. Y todo el mundo tenía que aceptarlas la que venía del viejo. Y en la actualidad, todos los partidos políticos van a desafiar las decisiones de la dirección. Si es que no están justificadas o no se adecúan los intereses. Incluso en los partidos de izquierda, los llamados partidos de izquierda, uno de los grandes problemas es la democratización interna. Bueno, y que se deshicieron pues porque siempre estaban dirigidos por cúpulas que eran las que tomaban las decisiones para sí y por sí. Yo creo por esto que lo que venga de aquí para adelante, porque el problema es que tiene que haber algún organismo que haga de representación política, va a ser de una manera totalmente diferente lo que hemos tenido hasta ahora. Tal vez el mejor ejemplo, Julio, es a lo que hemos asistido estos días. Los políticos no se han pronunciado sobre el tema Movadev, pero un grupo de chicos ya hizo su colectivo, salió a marchar. Claro. Y entonces lo que puede suceder es que haya gente que vaya al Congreso a exigir a los congresistas que se pronuncien. ¿Por qué no se pronuncian? Porque se están mirando el ombligo. Cualquier sospecha sale por delante. Por supuesto, montones, montones. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Un placer estar contigo. Gracias también, Patricia. De verdad nos has ayudado, como siempre, a comprender un poco más esto, esto que se llama peligro. No sé si a comprender o a confundir un poco más. No, 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 eso sí que no. Muchísimas gracias, estuvimos con el doctor Julio Kotler y nosotros al volver nos vamos una vez.